¡MÚSICA! ¡No es lo suyo! ¡No es genético! ¡No es genético! La tiene Jiménez, la tiene Jiménez, la tiene Jiménez Pedían penal, la valida penal Llega entonces Hernández ¡El disparo! ¡Gol! Llegan ahí un segundo palo Héctor Miguel, Héctor Miguel, a ver Héctor Miguel ¡2 a 0! ¡Gol! ¡Cállese la boca! ¡Mira Moisés! ¡No puede ser Moisés! ¡No Moisés! ¡No Moisés! ¡Campos es una falsa! ¡Es una mentira! ¡Jorge Campos es un miserable! ¡Campos dijo no recibe gol hoy! Por alguna extraña razón son macabros Los últimos minutos con Messi, Messi media vuelta ¡Gol! Lo decía el Warrior ¡Cállate, Warrior! ¡Cállate, Warrior! ¡Cállate, Warrior! ¡Maldita sea! ¡Me voy del estadio! ¡Adiós! ¡Cállate, Warrior! ¡Ahora, Doctor! ¡Hola, Doctor! ¡Qué gusto! ¡Me va a saludarlos! ¡Bienvenidos el día de hoy a ADN! ¡Muchas cosas de qué platicar! El día de hoy, obviamente el tema de la selección mexicana obligado ¿Le gustó o no le gustó? A mí me encantó la selección mexicana me dejó a gusto me dejó satisfecho, me dejó tranquilo el hecho de que exista un trabajo que sí, hoy la gente sí tuvo que haber visto el trabajo este equipo tenía una base y la respetó el señor Tuca Ferretti el trabajo que se había hecho que muchos decían que no existía que la selección no tenía una base que no existía, que no había fútbol pues el señor Tuca Ferretti el día de ayer dijo esta es la base de mi fútbol la agarro, la pongo a jugar le pongo dos, tres detallitos y el día de ayer México juega un buen partido que no se ganó está bien, no pasa nada es como los partidos de pretemporada cuando quitaste al gallito cuando quitaste al chicharito cuando quitaste a los otros ahí nos empató el equipo de Argentina y estoy de acuerdo bueno, buenas tardes a todos estoy de acuerdo que fue un gran partido creo que nos deja un gran sabor de boca para lo que viene frente a Estados Unidos sabiendo que Brasil pasó por encima de Estados Unidos y le marcó cuatro goles pues no ha sido mucho más respecto al sistema si es el sistema que ya todos conocíamos por el piojo incluso hasta el sistema y hasta los propios jugadores son los mismos básicamente los mismos pero yo solamente quiero saber algo ¿qué pasa si no hubiese estado Rafa Márquez? yo creo que el Tuca conociéndolo que sabemos que le gusta jugar con línea de cuatro ¿qué pasa si Rafa Márquez no hubiese estado para esta concentración hubiese estado lastimado lo que tú quieras? ¿juega con línea de cinco? yo creo que no yo creo que ayer juega con línea de cinco porque está Rafa Márquez y porque tiene que jugar y porque iban a jugar todos porque él lo dijo y porque Rafa Márquez es el capitán y es el jugador bueno que todos conocemos yo creo que por eso probablemente sí yo quiero ver yo quiero ver si es que a lo mejor contra Estados Unidos o los partidos que vienen no está Rafa Márquez por lesión por lo que tú quieras yo ahí quiero ver al Tuca si realmente va a jugar con línea de tres yo creo que sí porque los que estaban incluyendo los Alanis los Mazas y todo habían jugado línea de cinco señor Careca ¿cómo estás señor García? Claudia Claudio y muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan yo vi la selección hacer lo que ha hecho toda su historia no solamente con las manos de Miguel Herrera México contra equipos grandes México cuando es la víctima se aprovecha de los espacios y juega bien al fútbol México cuando es el obligado México cuando tiene que proponer el fútbol ofensivo cuando tiene que agujerar defensivas cerradas es en donde batalla nuestro equipo mexicano por eso contra los concacafianos somos un desastre a veces y contra los equipos grandes nos vemos bastante bien Chicharito esas pelotas para bombear al portero anotar o dominar con la pierna izquierda claro hace todo lo que no debió hacer error de Nahuel estar ahí sí error de Nahuel estar ahí sí porque ese Chicharito va así avivado un poquito nada más la bombea la bombea así como viene sí así como lo hizo otro un servidor tuyo ahí en la escuela hace algo que le puse ese día yo y luego esta mira de guardado que obole México llegaba era mejor en los primeros 8 minutos los primeros 10 minutos Argentina estaba jugando bien lo que pasa es que Argentina después del primer susto que tomó Argentina ya México se crece y dios santo Enrique era para haber sido unos haber denotado más goles México eso es penal y es roja eh porque si es penal es roja eso por supuesto esa oportunidad manifiesta de gol este que trata de jugar la pelota así pero no la jugó y termina siendo una zancadilla para para es que piensa en el tobillo izquierdo claro de Jiménez es un penal claro una jugada más clara de gol imposible debería ser expulsada del jugador argentino debería ser de roja y luego el chicharito que había fallado su último penal cayéndose y ni siquiera le dio la amarilla ni siquiera la amarilla después hay una jugada que le da una amarilla o sea de perdida amarilla y debería ser expulsada como quiera el central de Argentina que los dos centrales de Argentina son un hoy mucha gente mata al chicharito yo al chicharito el día de ayer le pongo este una buena calificación al igual que a Jiménez los dos volvieron locos a los centrales del equipo de Argentina le hicieron lo que no pudo hacerle Alemania en el mundial lo que no pudo hacerle Holanda en el mundial lo que no pudo hacerle los chilenos en la copa américa se los hizo los mexicanos el día de ayer yo estoy de acuerdo para mí los mejores jugadores de México ayer fueron los dos delanteros que tuvo Jiménez y Chicharito a pesar de que falló claro pero esas obviamente son tan claras que el chicharito no tiene que fallarla a veces hemos visto que sí ha marcado ayer tuvo dos muy claras que la falló que bueno que convirtió el penal porque si no si lo hubiese fallado quizás se hubiese venido mucha estética pero lo que hicieron de estarse moviendo de meter pase el gol de Chicharito también la verdad es que lo hizo bastante bien Jiménez también jugó un gran partido no marcó goles pero jugó muy bien pase ahí de Chicharito otra vez para guardado que guardado no anduvo fino el día de ayer tuvo tres en el partido guardado para mí muy claras que no anduvo fino y esa es la otra amarilla que usted dice señor Cáñez claro que ahí debería haber sido expulsado si el árbitro hubiese sido un poco más valiente Messi tuvo muy poco a mí no me gustó Messi tocó bien la pelota pues tiene la calidad para hacer tocó muy fácil pero pocas veces intentó el cambio de ritmo pocas veces intentó la jugada individual que lo destaca y que abre los espacios en la defensiva rival y ese pase careca es que no necesariamente era un tiro libre era un tiro libre a favor de Argentina bueno pero se viva otro no mira Marquez es el capitán volteado de espalda no necesariamente tiene que meter goles o meter un pase realmente que termine en gol pero Messi jugó para mí jugó muy bien se votó hasta siempre en la mitad de la cancha Messi siempre va a jugar bien cuando tiene la pelota en los pies y los últimos 15 minutos careca lo mejor de Messi él fue el que resolvió los partidos con los pases empezó a volver loco al medio campo a México no es lo que te digo yo creo que para mí yo esperaba un poco más de cambio de ritmo ahora que ahora viste ese mano a mano es más infame que el que tiene el chicharito quien ese mano a mano que tiene el argentino es más infame que el que tiene el chicharito sí porque el chicharito tiene que correr 40 metros para definir ese estaba justo frente al arquero y lo define ustedes fueron delantero lo más difícil es meter la pelotita lo más complicado pero también también hemos sido criticados cuando fallábamos los manos seguramente nos fallaste nos mataste muchas veces nos reventaste cuando vayamos tú no quieres que critique al chicharito pero no puedes él seguir otro mano a mano y mira que hubo le ándale mucho dinero del portero por eso otra vez no es fácil meter la pelota ustedes fueron delanteros a veces es complicado meter la pelota sabemos de Ricky pero es criticable tú no quieres que critiquemos al chicharito mira esta jugada roba al chicharito se anticipa perfectamente conduce y luego atiene la portería de perdido si atiene la portería y nauele del día pero aparte yo te dije antes nunca levanta nunca levanta la cabeza eso no es no levanta la cabeza nunca le brinca la pelota le brinca la pelota por esa mendiga cancha mira le brinco la pelota con ese brinquito de la pelota queda ideal para una bombeadita Claudio ahora de aquí es más fácil yo le entiendo eso pero si atiene la portería y nauele la desvía es otra cosa ya no se puede criticar al delantero también tiene argumentos del portero pero ni siquiera tiene la portería falla falló falló el chicharito tuvo dos esa es la que no controla bien y esta para mi guardado tuvo dos en este primer tiempo que también falló y tuvo dos manos a manos el equipo de Argentina dice el técnico del equipo de Argentina que el que controló el partido fue el equipo de Argentina estás de acuerdo con que Argentina fue los primeros los primeros días de dos dijo que tuvo más posición y tuvo mucho más posición que México pero una cosa que controló pero México jugara así el control es el partido al cambiar al cambiar el sistema el Túcar el equipo jugó muy directo incluso México las veces que llegó con posibilidad de gol no tuvo que llegar con mucha gente siempre eran dos máximo uno que lo acompañan atrás porque Jiménez y Cheito descontrolaron a los centrales de Argentina todo el juego ese es el estilo que más domina a los mexicanos los mexicanos les gusta que les ataquen y que les dejen espacios cosa que estaba haciendo Argentina y si deje espacio con dos troncos en la central pues con más razón a mí en lo personal me gustó lo que hizo México me encantó pero contra Estados Unidos el partido va a pedir otra cosa no va a hacer eso Estados Unidos se va a defender y ellos son los que les gusta el contragolpe y van a buscar un balón parado para tratar de definir ahí es en donde las cosas cambian de historia la historia cambia totalmente ahí es en donde la línea de 5 puede que ya no le sirva a Tuca Ferretti como sirvió el día a día va a tener que tener más posición de valor exactamente va a tener que jugar y eso lo hace con dos contenciones obligadamente vamos a una pausa regresamos y vemos el segundo tiempo este y bueno amigo estás buscando trabajo acércate con nuestros amigos de Catóner porque por incremento de sus operaciones solicitan personal con experiencia en reparto de mercancía te gusta repartir mercancía tienes licencia de manejo vigente buscas un trabajo estable sabes manejar automotocicleta no lo pienses ve a Catóner cuanto antes ya que están contratando acude a 5 de mayo 1333 Poniente entre América y Martín de Zavala Departamento de Recursos Humanos de 8.30 a 6 de la tarde lleva tu solicitud ofrecen sueldo atractivo prestaciones de ley servicio médico oportunidades de crecimiento trabajo estable y todo esto bajo un excelente ambiente de trabajo orientado en el servicio y en la atención a clientes no lo pienses más recuerda en remanufactura de cartuchos Catóner es el más grande 81-305-305 teléfono de Catóner vamos a una pausa regresamos Atención padres de familia están listos para el regreso a clases ya tienen los uniformes escolares que está pasando vámonos con tiempo en Camisería México la Catedral de los Precios Bajos ya los tenemos todos para kinder, primaria, secundaria y en los colores oficiales para niños y niñas y desde luego de la mejor calidad les recuerdo que llevamos tres generaciones sirviéndole y cumpliéndole más de 40 años uniformando a todos los niños de Nuevo León y podemos porque somos fabricantes tenemos precios de fábrica solo en Camisería México la Catedral de los Precios Bajos estamos ubicados en Madero o unos pasos del Arco Jiménez entre Colón y Reforma cerramos hasta que se vaya el último cliente en este regreso a clases los mejores uniformes escolares los esperamos por supuesto en Camisería México la Catedral de los Precios Bajos Gran primer tiempo el equipo de México la segunda parte México no cambia creo que lo sigue haciendo de manera correcta toma ventaja de 2 a 0 a mí hay dos cambios que no me cuadran mucho uno la salida del Gallito Vázquez que creo que está haciendo un muy buen partido sobre todo en la forma de jugar acá Nahuel hace un Nahuel normal se equivoca Guardado también otra vez se equivoca si le atiene a la portería lo de Nahuel es este Nahuel no y luego México seguía controlando el partido bien hasta ese momento muy Muñoz que para mí tiene un gran partido esto es lo que hace bien México tocaba de primera intención vámonos esta mucha gente critica al Chicherito no le alcanza va con la pierna izquierda va con la pierna izquierda va con la pierna equivocada a menos de que te barras va con la pierna no hombre tiene más alcance este es el mejor del mundo si se equivoca Messi que no se equivoca el Chicherito en fin si demasiado exigente pero yo yo y luego esto bien muy Muñoz otra vez yo no estoy yo no estoy de acuerdo con el técnico de Argentina decir que que dominar el hecho de que tenga la posesión o que tenga más la posesión de la pelota que el rival no significa que lo está dominando porque cada vez que México agarraba la pelota y salía en velocidad como aquí estamos viendo vertical se plantaba frente a Nahuel acá se equivoca Chicherito se la da atrás se la da atrás a Jiménez mira estoy de acuerdo totalmente Enrique se la da atrás se la da atrás pero por qué a ver por eso pero es una gran salvada de Nahuel al final no 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 pero si se la da si se la da si se la da hacia adelante es más cómodo para Jiménez la pelota al dársela atrás al dársela atrás viene un defensa del argentino y lo y lo marca y es lo que estás diciendo tú ahí estás viste está llamando una falta es adelante adelante así dijo está enojado tú como dijo Cajajo ah ok así lo dice y luego llega bien México y Chicherito no alcanza a meter eso lo hace muy bien Chicherito gana gana primer palo muy bien lo hace y se mueve muy bien y Jiménez muy bien muy bien y este cambio yo no lo entiendo porque sale el gallo Vásquez entra Torrenilo entonces ajustas metiendo guardado como contención junto con la Jun y junto con Herrera sí este y ahí aún cuando México consigue el gol porque va a venir el gol de México tres minutos después y ahí empiezas a tener problemas bien otra vez es muy Muñoz mira Messi Careca un poco jugó mal Messi un poco jugó mal Messi que toca la pelota es un dios para tocar la pelota este es un gran gol muy buen gol muy buen gol definí muy bien pero muy malo central de Argentina puede los tres se van con los tres se van con el Chicherito con el movimiento si ve el Chicherito pica y los tres allá van y lo de Nahuel la pelota le pasa rozando la mano pero es muy fuerte el disparo y hay un desvío hay un desvío aparte bueno Emilio totalmente distinto a Chicharito totalmente distinto lo que hace Herrera Chicharito a mí me gustó mucho lo que hizo Herrera que empieza a adquirir forma otra vez Herrera que que había pasado unos cuantos partidos jugando muy mal con la selección el día de ayer da un muy buen partido fue un hombre importante en el medio campo yo lo de Herrera a mí me lo agarro con con pinzas este de repente si aparecen algunas y en otras te tarda demasiado a mí el que mejor el mejor para mí el del partido es Jiménez ve otra vez a Jiménez lo que está haciendo Aipi dame la pelota dame la pelota gritaba y la cajetea ahí mira ahí aquí y si le da la pelota y él da un taco así agarra a Chicharito a la defensa y Chicharito queda mano a mano pero bueno y esta es muy buena de Nahuel también y en ese momento decías cómo nos va a alcanzar el equipo argentino no hay manera bien Rafa Márquez ahí y bien Nahuel que vienen los cambios se veía por dónde Argentina pudiese dar la voltereta en el marcador nada por el estilo yo pensé que México iba a ganar el partido pero ahí sí Claudio pues ya tiene la genialidad yo sí veía de Messi con una pelota estaba haciendo un partido perfecto y aquí para mí Enrique es un error garrafal de tu portero al dudar porque aquí no le dices nada al atacante va con la pierna equivocada por qué no van con la pierna izquierda nomás al Chicharito me lo friega equivocada también bueno pero él es argentino y qué bueno que fue con la pierna equivocada bueno el pase de Messi es muy bueno respecto al cambio Enrique cuando entra Toronilo yo lo que pensé ese fue también es un pase que otra vez le gana la espalda a los centrales primero le gana la espalda a Jiménez en el primer gol entonces eso es lo que no entendí por qué seguiste jugando con línea de 5 si al final te ganaron dos veces la espalda si tienes tanta gente atrás yo lo que pensé que iba a ser a mí me sorprendió mucho cuando entra Toronilo bajó al Coline 4 iba a adelantar a yo también pensé que iba a ser mete más gente en el medio para qué porque Tevez se empezó a votar mucho Messi jugando prácticamente en mitad de cancha se votaba mucho el propio Agüero se votaba entonces necesitabas uno más en el medio yo también pensé lo mismo que iba a ser en el medio por eso que Messi si hace un buen partido los últimos 15 minutos fueron los mejores yo lo que pensé que iba a hacer es que iba a adelantar un poquito a Rafa Márquez y que iba a colocar a y juega con 4 atas fijo lo que no puede ser es que tengas un jugador que tiene la pelota parada y te finta 3 veces y no hay nadie que se le acerque el pase de este último que mucha gente va critican a Moï Muñoz porque la pelota entró en el medio de las piernas y lo que tú quieras acá Moï muy bien esa última y aquí al final ya nos estaban pintando la cara pero claro que creo que es el Kun Agüero que tiene la pelota para meter el pase si tiene la pelota parada hace dos pintas y no hay un jugador mexicano que se acerque a 5 metros a 5 metros con esas facilidades ahí es donde dices donde estaba el Gallito Vázquez donde descuadramos a la selección y empezamos a correr todos más no hay medio campo de México está partido México ya en ese momento estaba completamente abierto el medio campo del equipo de México y que bueno y que bueno que terminó el partido porque a como estaba la cosa México ya había perdido la posición de la pelota arrancó los primeros 10 minutos fue mejor Argentina y los últimos 5 minutos este que bueno que pasaron rápido ahora no hay que yo no quiero echarle tanto la culpa a los centrales o la defensa de México yo creo que si empataron ayer es porque enfrente tenía jugadores desequilibrantes ahora si México juega así contra equipos de acá de la zona ganándose a cero va a ser muy difícil creo yo que le empaten o que le ganen a México jugando de esta forma ahora no crees tú a mí en lo particular me recordó el partido de River contra Tigres no fue exactamente la misma claro no era el mismo técnico pero no no eran los mismos jugadores algunos 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 sí bueno algunos pero bueno así o sea aparte vienen los cambios que son jugadores de Tigres entraron y viene el empate vamos a ver que fue lo que dijo el Tuca creo que Tuca reconoce que utilizó la base del trabajo que había anteriormente creo que fue inteligente muy bien por el Tuca eso se tiene que aplaudir por parte del Tuca Ferretti y lo que a ver tampoco tiene mucho que buscar como que México tiene cuatro jugadores de muy buen nivel en cada posición ese aplauso fue muy falso fue falso fue falso bien para Tuca bien Tuca que no moviste lo estaba matando hasta ahorita bien Tuca que utilizaste el trabajo que dejó Miguel Herrera gran Tuca a eso quería llegar vamos a escuchar que dijo sinceramente no no vengo aquí a hacer comparaciones ni buscar de que si México antes si México ahorita ahorita en estos dos partidos o sea si queremos ver cosas negativas hay una cantidad pero yo antes de ver algo negativo empiezo a ver las cosas positivas en un partido y más contra una selección subcampeón del mundo tu no puedes pensar que con un 2-0 las cosas ya están resueltas cuando nosotros nos juntemos la próxima vez vamos a tener una cantidad de días y yo estoy seguro que a través del trabajo y la capacidad de los jugadores vamos a poder ajustar las cosas que nos hace falta o que nos hizo falta en este partido o en el otro me van a dar los videos yo los voy a analizar voy a tener un tiempo para pensar en la selección me voy a dedicar este tiempo de lleno para poder preparar una lista de jugadores para el partido de Estados Unidos bien Tuca usted piensa en la selección América juega contra Tigres el próximo miércoles usted concentrado en la selección no se me rompa no me rompa ahí el claro está contento porque Tuca cuando estaba con la selección habló sobre Tigres y se enojó Claudio Núñez ahora va a regresar con Tigres de hecho ya llegaron hoy por la mañana no tiene que hablar de la selección ahora él fue muy claro pero él tiene que él tiene que convocar a los jugadores va a tener que sentarse hacia la lista estando en Tigres que eso es imposible cuando él dice eso es imposible que tanto le afecta al equipo de Tigres el hecho de que hoy reporta Tuca hoy seguramente tienen entre escuadras seguramente los jugadores que participaron en la selección como Torrenilo como Dueñas como todos los demás Jiménez no va a tener participación el Cache tampoco Nahuel tampoco que tanto te afecta para el equipo de Tigres para el partido del próximo sábado contra la América ah que quien fue esto el trapos fue el que dejó esto que se ponga sotana que se ponga sotana el caso de muy Muñoz de veras el que falló fue un chiva fíjese el chicharito con fundamentos de chivas con bases de chivas ese fue el que falló el que lo alivianó fue un americanista el que lo alivianó no fue jiménez que nació en el américa ese entonces si falló chicharito porque no lo dijiste antes está defiendo lo defendiste todo el programa y ahora el que falló fue el chicharito no puedo defender lo indefendible chicharito falló chicharito falló mira después ayer lo escuché al señor García en radio y dice en radio que la selección de chile fue campeón por la gente por el arbitraje por el arbitraje después de ese comentario lo mismo que usted se queja después de ese comentario a ver que podemos pelear después de ese yo quiero ver dijiste por la gente por la gente claro la próxima vez que juegue chile fuera de su país una copa américa quiero ver si la gana quiero ver si la gana quiero que vengan a Estados Unidos a ver si la gana la próxima copa américa la va a ganar Estados Unidos o la va a ganar México y a mi no se me olvida que nos acuchillaron a los mexicanos contra los chilenos nos acuchillaron bueno entonces la próxima copa américa la va a ganar Estados Unidos o México probablemente México si yo a México en la copa américa en Estados Unidos lo pongo con favorito favorito México en Estados Unidos jugando en Estados Unidos con la hinchada ahí contra Argentina contra Brasil contra quien sea yo creo que ganan fuerza ganan fuerza porque prácticamente estaría jugando en casa pero como favorito yo creo que un día ganamos la copa confederaciones la copa confederaciones contra el Brasil de Ronaldinho con un Brasil mucho más fuerte jugando en el Azteca el hecho de ser local te ayuda hemos ganado pero ahora hay selecciones mejor más que México se cree con el segundo equipo los chilenos nos ganaron hombre o no es cierto empatamos a tres empatamos a tres con ayuda del árbitro no Claudio en verdad que estamos asegurando nosotros tú y yo estamos asegurando nuestro lugarcito en el cielo cuando nos vayan para aguantar aquí a nuestro jefe primero viene con la playera que no corresponde con esto ya viene de necio y después el comentario que se manda ayer de la selección de Chile regrese trapos méndigo trapos dónde rayos estás méndigo trapos te voy a dejar en el estudio acá con estos dos no le hacen te perdono lo de la sotana trapos de jefe trapos para jefe ya de una vez hombre de veras ya no los aguanto estás loco ahora entiendo ahora entiendo Arturo Salah cuánta razón tienes Arturo Salah de veras cuánta razón tienes todavía está abierta esta herida no me van a hacer tanta razón tienes tiene razón el traposista loco si tiene razón si está mal vamos a una pausa antes de ir y ahora que lo vi hablando de Arturo Salah que lo vi ahora en la fiesta lo saludaste careca claro yo soy una persona fina yo no tengo enemigos es hipócrita cómo estás Arturo no 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 lo saludé lo saludé cómo debe ser cómo estaba el señor Arturo muy bien dijo híjole usted mira usted es el culpable por tantas cañas blanquitas estaba el pelo totalmente blanco yo dije no usted es culpable porque me empiezan a mira cómo está allá la gente se le salió un tornillo me falta un tornillo señor García por culpa del señor Salah vamos a una pausa y regresamos rápidamente me duele esta herida no 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 la temporada de Onefa ha llegado y los auténticos tigres quieren lanzar su primer rugido este viernes a las 7 de la tarde los auténticos reciben a la jauría los lobos de Coahuila asiste al Gaspar Mas y sigue la transmisión en vivo por aztecanoreste.mx y joya el refresco frutal preferido en la carne asada te invita a participar en la promoción de diseña la imagen de tu asador ingresa joyaslotuyo.com para que consultes las bases y mecánica y podrás ganar una mega carne asada un curso grill y un asador joya tienes hasta el 13 de septiembre para participar joya es lo tuyo bueno estamos de regreso vamos a ir con el señor trapos allá a ni quiero saludarlo al desgraciado después del uniforme que le puso a muy muñoz méndigo payaso no vuelves al estudio pero por nada fíjate señor garcía llegó de internacional moment del programa llegó el momento donde se regalan dólares va a regalar dólares el día de ayer no regalaste ni uno solo fíjate la gente no tiene dólares pues se agarró usted regalando pesos señor no me extrañaría que hasta comiera frijoles no haga tiempo y regale sus dólares ándele tiene calentando los 20 dólares que trae como 4 días señor traigo un fajo de dólares con la cara de jorge washington que hubo le no son de los del pato donald son de los de jorge washington y ahorita vamos a detener un carro un carro o un camión que quiera ganarse una lana señor aquí en adn mano a mano mira haga el favor haga el favor haga el favor santuario esto es un 206 no viene gente no viene gente viene solo que traiga gente párate párate ven miro ven baja el vidrio baja el vidrio el vidrio le voy a dar 5 dólares 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 lo único que tiene que decirme es el número con el que termina su placa 5 4 3 no recuerdo no tiene idea vámonos le voy a dar bájale 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 te voy a dar 5 dólares te voy a dar 5 dólares nada mas dime con que termina tu placa 5 SNS SNS dice que termina con SNS no con eso empieza vámonos a ver otro más otro más rapidito compadrito 5 dólares te voy a dar te voy a dar 5 dólares bájale bájale 5 dólares dime con que termina tu placa 1531 1531 si abríate 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 cuidado vente 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 5 dólares venga échame 5 dólares para acá 5 dólares compadrito sus 5 sus 5 dólares con que empieza STB ah esperes era gratis vámonos váyase con 5 dólares rapidito mas gente vengase para este lado nada mas deja que cambie tantito el semáforo vamos a darle 5 dólares mas 5 dólares mas nada mas deja que cambie como esta bien muy bien de donde viene de escobedo de escobedo cuanto le va a cobrar el taxi gratis gratis es gratis ah le voy a dar 5 dólares si 5 dólares si me dice dos municipios que crucen con escobedo San Nicolás y yapodaca vamos nosotros 5 dólares lléveselo para que no digan que anda con uno el mandar soltando lana y andar tirando dinero así que venga al camión a ver ven 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 compadrito compadrito entre para acá como estas compadre bien bien te voy a dar 5 dólares dime que traes mas rayados o mas tigres rápido que traes mas rayados mas rayados levanten la mano los rayados 1 2 3 4 5 los tigres 1 2 3 4 5 dólares 5 dólares vamos nos para abajo yo quiero quedar aquí porque esta bien fresco si va dios los bendiga los bendigo repartiendo dólares por todos lados Para que no haya falla Al que pase le damos un daño Señor, desde aquí, desde la Alameda Mariano Escobedo A toda la raza que pase A ver quién viene por ahí Ahorita se nos fue el taxista Pero ya que estaba el alto Ya quería que le hiciera Que le hiciera él Ahí viene otro camión Todavía tengo lana Yo doy Deja nada más que pase Otro camión Este mero Compadrito, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué traes? ¿Más tigres o más rayados? Pregúntale Te vas a ganar 5 dólares ¿Más tigres o rayados? Tigres, levante la mano los tigres 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya ganó, rayados No, hombre, no más traes 2 Échale 5 dólares para mi compadre Ahí le va 1, 2, 3 4 y el otro se lo pide Nada, no es cierto 5 Repartiendo y tirando Oye, nadie ha fallado aquí Nadie ha terminado Es que la gente de aquí Es muy inteligente La gente hoy viene con todo Corre y corre A ver, mija, ven para acá Ven, corre, 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 corre Te voy a dar 5 dólares ¿Sí? Nomás me tienes que decir Nos encontramos en la Alameda, Mariano Escobedo ¿Por qué se llama Alameda? ¿Por qué se les llamaba Alameda? 5, 4 Pues no, porque ponían álamos Ponían álamos en estos parques Y se les llamaba Alameda ¿De dónde eres? De aquí, de Monterrey ¿A quién le vas? A los rayados A los rayados Señor García, regresamos Micrófonos y cámaras hasta allá Vamos a ir por más dólares Porque me emocioné mucho Y ahorita regresamos por aquí Nada más Déjeme decirle que ahorita Que es una temperatura de 33 grados Y con este calor Mi amor, nada mejor que irte a la pesca Este Pero ahorita les digo Vamos hacia allá con cámaras y micrófonos Y ahorita regresamos aquí a la Alameda Se le acabaron los 20 dólares que traía Ya no supo qué hacer Vámonos mejor a ver No, hombre, de veras No puede ser Vamos a una pausa Y regresamos rápidamente Les recuerdo que el próximo sábado Juegan los rayados Contra el equipo de Cruz Azul Y a través de Azteca Noreste.mx Tenemos el previo de lo que es el partido Desde las 5.45 Ahí está Sandra Canales Ahí está Héctor Tello Rafa Martínez Y la narración del doble impacto Durante todo el juego Con el ambiente que se vive en el partido El medio tiempo El análisis Al final El post Las declaraciones de los técnicos Entrevistas Para que no se olvide Que el próximo sábado Desde las 5.45 Rayados en la vida Y en la cancha Ahí tenemos obviamente Toda la información A través de Azteca Noreste.mx O de Rayados.com En vivo Y en la cancha ¿Ok? Vamos a una pausa Y regresamos Familia En este verano Llegó el momento De refrescarte Y por eso te cuento De una promoción Increíble Que te va a encantar Claro A quien no le gustan Las promociones atractivas Una manera divertida Y original De tomar tus bebidas favoritas Con los padrísimos Mason Jars De 7 Up Solo tienes que canjear Dos tapas amarillas Marcadas con el logo De la promoción Más 12 pesos En tu tiendita más cercana Y listo Así de fácil Ya tienes el tuyo ¿Cómo le haces? Bueno pues en todas las botellas De 600 mililitros De Pepsi Manzanita Sol 7 Up Limonada mineral 7 Up Mirinda Y sangría casera Puedes encontrar las tapas Disfrútalos con tus amigos En las fiestas En las reuniones En este regreso a clases Donde tú quieras Recuerda que tienes Hasta el 15 de septiembre Para ir por tu Mason Jars De 7 Up Así que córrele Porque se van a acabar No olvides ir por el tuyo Y refrescate al instante Con 7 Up Bueno estamos de regreso Monterrey juega Contra Cruz Azul El próximo sábado Y obviamente Monterrey Necesita un triunfo Obligado Sí o sí Todo parece indicar Que Basanta Podría estar de inicio En el partido Jugando Línea de 3 El equipo De los regados Del Monterrey Que pudiera ser Con Mier Y con Medina Por derecha Podría estar Juárez Y por izquierda Castillo Vamos a ver Qué es lo que pasa Lo que sí Es que adelante Necesita Monterrey Volver a ser contundente No juega Cardona Que fue expulsado El partido anterior Y la pregunta es Quién va a jugar Con Funes Mori Y junto con Dorla La ausencia de Cardona Es lo que más Debe estar preocupando A Mohamed Encontrar un sustituto Para un jugador Tan talentoso Como Cardona No es fácil Hay que tomar en cuenta Que el sábado pasado Jugó Monterrey En la Copa Sin Cardona En la cancha Y el equipo No se vio bien Ofensivamente Y tiene la obligación De local De ganar Ojalá degustar Porque se le vienen Partidos complicados A Monterrey Y no va a parar ¿El clásico? No, ya entre el clásico Está el juego con León A mitad de semana Tiene que ganar obligado Viene el clásico Y después En la jornada 11 Hay fecha doble Entonces vienen muchos partidos Y está el juego De visita con León también Entonces son muchos partidos Para Monterrey Y el sábado Tiene que ganar Porque sí te va a dar Una confianza Creo yo Bastante buena Para poder empezar A sumar Muchos más puntos Y va a estar jugando Contra un equipo Que no anda bien Que anímicamente Están destrozados Está el peligro De que el entrenador Puede perder su puesto En el caso de Sergio Bueno Es un momento Para que gane Como local También Que comience Empieza a ser difícil Ganar como local En el estadio nuevo Ahora Eso llama la atención Lo que llama también La atención Es la postura de Dorland Dorland Que hoy No es el delantero Que obvio Hace más goles En el equipo Monterrey Esa tarea Está asignada Prácticamente a Funes Mori Y Dorland Se ha tenido que tirar Incluso a las bandas A los costados ¿Qué dijo Dorland El día de hoy Acerca de esta situación? Los primeros partidos Empezamos muy bien Sabía que Cada que llegamos Era al arco Era gol No sé la verdad No está pasando Será que Tenemos que Terminar más La jugada ¿O qué? Porque La verdad O mira que Cada que llegamos Hacemos uno o dos goles Entonces yo creo que Tampoco es para preocuparnos Porque Por partido Hacemos uno o dos goles Entonces yo creo que No estamos tan mal El calor y la humedad Fuertísimo Como nos sentimos nosotros Como nos siente El rival Pero eso es costumbre Sabemos que El estadio Tiene muy poco De estar De curado Entonces yo creo que Eso es costumbre Como lo sentimos nosotros Como lo siente la gente También afuera Y como lo siente El rival Entonces yo creo que Eso es ningún problema Yo creo que nosotros Ya somos muy profesionales Muy grandecitos Sabemos que El primer partido Es Cruz Azul A ver que Que Proponer Hacer las cosas bien Y después Esperar que Que pase el día Del clásico Pero El primer partido Es Cruz Azul Y yo creo que Cien por ciento Todo el mundo Quiere jugar Todos los partidos Pero El partido Más importante Es el sábado La verdad siempre Me ha gustado mucho Por las bandas Y también De nueve Pero Juego Donde me ponga El profe Y Como te lo digo Siempre Si tengo Pase el gol Bien Si no Tiro pase el gol No tengo ningún problema Porque Soy jugador Que juego Para el equipo No para mí Ni para la tribuna Sino para el equipo Para la institución Para hacer las cosas bien Bueno ahí está Dorlan Pavón Que Dice Al principio Metíamos todas Y ahora Se ha venido cerrando El arco contrario Los porcentajes En la vida De repente Agarras una racha Muy buena Quiere decir Quiere decir que Más adelante Tu porcentaje Por vida Vas a tener Un slum Y el problema De bajar Esta efectividad Puede Darse Lo que pasa Muy seguido Con los atacantes Claudio Que empieza a perder La confianza Ahí es en donde Viene el problema Real Y yo siento Que hoy en día Monterrey Ha bajado En el sentido De la efectividad Monterrey llegaba Cinco veces Y metían Tres goles Han llegado En los últimos partidos Las cinco veces O más Y no han podido Meter los goles Los de Funemore Que falló Dos o tres goles El partido pasado Dolan tuvo Algunas jugadas También que no Han metido Eso es peligroso A la larga Ahorita todavía Pueden recuperarse Exactamente Tigres Llegaron los seleccionados El equipo Obviamente Ya se encuentra Completo ¿Qué dijo el Tuca? Ahí Vamos a ver Que llega Jiménez Llega también Obviamente Dueñas Llega Torres Nilo Llega el Tuca Venían en paquete Todos Vamos a escuchar ¿Qué fue lo que dijeron? Cada quien tiene Sus cualidades Los jugadores Tienen sus Sus dones Sus talentos Yo creo que Simplemente el Tuca Va a poner Este Va a tratar de hacer Que el equipo Juegue de alguna manera Muy bien Ordenado Y con disciplina En todos los aspectos Creo que fueron Dos partidos Importantes Para asimilar El trabajo De Tuca Para que los compañeros Vieran la forma De trabajar De él Y creo que fueron Dos buenos partidos Si bien yo creo Que cometimos Errores Tuvimos desatenciones En los partidos Que nos costaron No sacar el resultado Creo que los dos partidos Hubo un buen funcionamiento Y yo creo que Nos quedamos contentos Con eso Creo que es complicado También en tan pocos días Asimilar todo lo que El entrenador Quiere transmitir No obviamente Faltan días Para trabajar En la siguiente convocatoria Pues él intentará Trabajar Los detalles Que nos hacen falta Y pues trataremos De estar listos El equipo Lo veo bastante bien Con muchas ganas Con mucho ánimo Y tengo toda la confianza Que así va a ser Es lo rescatable Se mostró una cara De lo que más o menos Se pretende Es muy poco tiempo Que se tuvo para trabajar En el aspecto táctico Pero creo que Tuca Siempre ha tenido Esa cualidad Y esa capacidad De transmitirle al jugador De manera muy práctica Su forma de jugar Yo creo que El equipo Y los muchachos Aceptan bien esa idea Y se ven comprometidos Que eso es muy importante Último veíamos Al Chima Ruiz Que trabaja Con la selección mexicana Lo veíamos en la banca Del equipo de México Y bueno Creo que muy congruente Es todo lo que Lo que Lo que maneja A las declaraciones De Torrenilo Obviamente Creo que Muy concentrados Y muy metidos ¿No? ¿Qué tanto le va a costar A Tigres? Bueno Viene Aquino Viene Jiménez Viene Torrenilo Viene Nahuel Viene el Cacha Viene Dueña Seis jugadores No pasa absolutamente nada Sin pretextos Contra la América Sin pretextos Nada de que empiecen a llorar Desde que nos fuimos A la selección Y nos desconcentramos No, ninguno Sin pretextos No hay No hay motivo No hay No hay motivo Ah bueno Vamos a una pausa Y regresamos Este miércoles La temperatura Ya está En 35 grados Y con este calor Nada mejor Para refrescarse Que unas bebidas preparadas De la pesca O el clamato Con camarones Y ostiones frescos Que está delicioso Por eso yo me estoy preparando Para ir a la pesca Porque ya sé que es Encontrarte excelentes promociones El mejor ambiente Música en vivo Los fines de semana Y exquisitos platillos Como los que Este te voy a mencionar Por ejemplo El combo Este Con filete de empanizado Y tostada de ceviche ¿En cuánto crees que está? ¿En cuánto? ¿En cuánto? En 79 pesitos O el combo 2 Que cuesta de filete empanizado Y caldo de pescado ¿En cuánto creen que está? ¿En cuánto? En 89 pesitos O el combo 3 Filete empanizado Y coctel de camarones ¿Cuánto creen que cueste? ¿Cuánto? ¿En cuánto? A solo 99 pesitos ¿Qué están esperando? Vámonos en la noche A la pesca Que de seguro Tiene una sucursal Cerca de aquí ¿A quién matamos los ayunos? Ahorita yo voy a ir para allá ¿Vámonos también en casa? Vámonos este miércoles A la pesca Directo del mar A su par Vamos a hacer una pausa Y ahorita regresamos Porque traemos Hartos billetes Para regalar La Secretaría de Extensión y Cultura De la Universidad Autónoma De Nuevo León Presenta Concierto muy íntimo A cargo de Marielena Martínez Miércoles 9 de septiembre A las 20 horas En el aula magna Del Colegio Civil Centro Cultural Universitario Para los auténticos Tigres La herida A uno cicatriza De la temporada pasada Y la única manera Para conseguirlo Es regresando A la cima De la UNEFA Tras una intensa preparación De siete meses El equipo del coach Pedro Morales Está ansioso Por saltar El emparrellado Sintético Del Gaspar Mas Frente a su gente Frente a su afición Esa Que siempre apoya Los auténticos Los auténticos Se han quedado Un paso del título En los últimos dos años Donde han sido superados Por los Pumas De la UNAM Sin embargo Ahora en el campamento Universitario Se respira Un ambiente De confianza Bajo el mando Del coach Morales Los universitarios Le han apostado A la preparación Físico-atlética Del equipo Teniendo prácticas Dobles en el gimnasio Como en la pista El primer obstáculo En el camino Del título Para auténticos Serán los lobos Y la Universidad Autónoma De Coahuila La jauría Coahuilense Será el sinodal Del ciudadano Pues tienen un ataque Explosivo Y una defensa Aguerrida Auténticos Saldrá como favorito Para su primer compromiso Y se reporta Con los ánimos Por las nubes Tras haber derrotado En su último juego De pretemporada A Marty Hardin-Baylor Una de las interrogantes Que deberá resolver El staff de coaches Será ¿Quién abrirá Los controles? El abanico De opciones Es amplio Incluye a los hermanos Luis y Fernando Gómez Brühl Así como a Rodrigo Maldonado Y Jesús Mata-Charles Procedente De la Intermedia Nacional Donde fue pieza clave Para lograr el título Llegó el corredor Marcelo González El cholo Como lo apodan Al jugador forjado Del Club Búfalos Tiene todas las indicaciones Para ser titular Y de impacto inmediato La hora Para que los auténticos Salgan de cacería Ha llegado Y los emparrillados Se alizan Para el rugido De la Guanele Que sabe No existe otro lugar Para ellos Que la cima En la defensa Se tiene como responsable El coach Jaime Roque Habrá que ver Si no extraña La ausencia De Daniel Carrete Octavio González Y Ricardo Yañez Pilares defensivos En los últimos años Pero que ya acabaron Con su elegibilidad La Secretaría de Extensión Y Cultura De la Universidad Autónoma De Nuevo León Presenta Concierto muy íntimo A cargo de Marielena Martínez Miércoles 9 de septiembre A las 20 horas En el aula magna Del Colegio Civil Centro Cultural Universitario Bueno estamos de regreso Déjame le digo Que el apagón Ya viene El apagón analógico Y usted necesita Solamente dos cositas Una antena para HD La cual varía Dependiendo de la zona Y el lugar en el cual viva Y dos Un convertidor HD Si tiene tele analógica Pero usted No se preocupe En Electra Lo puede conseguir Porque no queremos Que se quede Sin ver La televisión Con el apagón Así que vaya Con los amigos De Electra Y solución A su problema Vámonos al campamento El equipo de Tigres El día de hoy Que fue lo que se dijo Vamos a escuchar Confianza Optimismo Es lo que se respira En el seno De los Tigres De cara al duelo Ante las Águilas Del América Ahora es Damián Álvarez Quien dice Que su equipo Debe aprovechar La inercia positiva Que han obtenido En los últimos Tres enfrentamientos Donde se han quedado Con las victorias Por eso es que Espera el equipo Felino Pueda sumar Tres puntos Ahora En el Estadio Azteca Es un duelo Atractivo Complicado Como bien Estás diciendo Ya tenemos Varios O muchos Enfrentamientos Y de los cuales Han sido De mucha intensidad Siempre Contra Contra El América Sabemos que Bueno Este inicio Del receso Tenemos que estar A la altura De las circunstancias Hemos Hemos ganado Terreno En cuanto a Las primeras jornadas Que se veía lejos Los primeros puestos Y hoy en día Bueno Hemos cosechado Puntos Y En vista De seguir escalando Así que Sería bueno Pensar en ir Al DF A traer los tres puntos Ahí está La declaración De Damián El día de hoy Y bueno Tigres Contra el América Ahora sí Chip Adiós de la selección Mexicana Entramos al Tigres América Al Monterrey Cruz Azul Que es lo nuestro Y Y Y A la NFL Señor Que arranca mañana Debería ser un buen juego El de América Tigres Debe de ser Y también Cruz Azul Qué lástima que se cortó Porque los dos venían de ganar Enrachados Goleando Tigres Firmó el empate ¿Vas a hacer el empate? Empate Es decir El americanismo Nunca firmamos nada Ya nos vamos Gracias Un tigre Firma el empate Claro El americanismo No firma nada Nos vamos Gracias Pásenla bien